Vengo a ver A unos ojos que tengo Vengo a ver Que tan lindos están Al mirarlos tan lindos y tan bellos Yo sé que nunca los dejaré de amar Yo sé que nunca los dejaré de amar Yo sé bien que tus padres No quieren que a tu puerta Me acerque a cantar Anda y dile que no me lo impidan Porque el cabos no te debe olvidar Porque el cabos no te debe olvidar Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre se hicieron cadenas Por amar a una hermosa mujer Por amar a una hermosa mujer Palomita que viene Es herida de las balas Del buen cazador Anda y dile que guarde sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Ya me voy Ya me voy Me despido Cantando Sabrá Dios Si te vuelve Ven a ver Yo no pierdo La dulce esperanza De estrecharte en mis brazos Mujer De estrecharte en mis brazos Mujer De estrecharte en mis brazos Mujer